Sin duda el 2015 para nuestra invitada no pasará inadvertido. Después de Lady la vimos protagonizando las Hermanitas Calle y al mismo tiempo hizo parte de las Santísimas. Es una mujer positiva, terca y luchadora. Hoy recibe las bendiciones de tanto esfuerzo y trabajo. Ella es Yuri Vargas o Fabiola Calle en las Hermanitas Calle. Y, vea, yo necesito, yo necesito, hermanita, que usted me escuche, porque yo, sí, señora, sí, señora, espere, espere. Es mentira, es mentira, porque tenemos que ir a donde los doctores. Los doctores pueden equivocar a mi hija. Tenemos que mirar otras opciones. ¡Venga pa' acá, venga, venga pa' acá, venga pa' acá, siéntese al lado mío, me pico. ¡Bavísima! ¡Vamos a Yuri Vargas! ¡Gracias! ¡Mony, gracias! Una de las escenas más duras. Una de las escenas más duras, qué bueno tenerte hoy para decirte felicitaciones. Tantas nominaciones, pues nos dicen que sin duda ha sido un gran año y esto se debe, yo no creo tanto en la suerte. Yo creo que es la suerte de poderse levantar todos los días con disciplina, con trabajo y hacer las cosas con tanto cariño. Ahí estábamos viendo, ¡ay, qué escena tan complicada! Todo ese tema de la enfermedad y la muerte de Nelly fue muy duro. Sí, fueron unos capítulos muy especiales y más para Caro y para mí, porque fue como tenemos recuerdos reales de nosotras cuando supuestamente teníamos 17 años, ¿no? Cuando vamos como en el proceso de la edad, entonces teníamos un recuerdo real del personaje, o sea, no es como uno como actor que a veces se tiene que imaginar cómo sería pequeño, sino que nosotras teníamos nuestros recuerdos del camión cuando fuimos para Medellín, de cuando cantamos el show de las estrellas, ¿me entiendes? Entonces, como todos estos recuerdos y llegar a estos capítulos tan duros fue un reto y fue sentir de verdad, eso Caro y yo sentimos, eso es clarísimo. Eso se nota, se sintió en el corazón, ustedes se emocionaron, las vivieron. La preparación de Fabiola Calle no fue tan sencilla, pero tuviste muchas ayudas, hablaste mucho con Fabiola, tuviste mucho contacto con ella, pero tú, antes de entrevistarla, de pronto de preguntarle cosas, tú la analizaste, tú la mirabas todo el tiempo, ¿cómo fue eso? Claro, la primera vez que la vi, la vi en un almuerzo en la casa del escritor de Pucheros y estábamos todos, pues como que todos los, digamos, los departamentos, pues, y estábamos las dos protagonistas y yo no le hablaba, le hablaba más Caro y yo la analizaba, la analizaba, la analizaba, hasta que ya dije, no, le voy a preguntar esto, lo otro, lo otro y empezamos una conversación entre Fabiola y yo, donde obviamente empecé como a escarbar un poquito, como a saber, bueno, de dónde vienes tú, la cosa, cómo te comportas, todo esto. Cómo hablaba, cómo se movía, todo. Y empecé a ver los videos de YouTube, cómo bailaba, ¿no? Ellas no bailaban mucho realmente, ¿no? No bailaban mucho, pero entonces ya como es televisión, entonces dijeron, no, vamos a gozarnos un poquito, entonces ya le metimos el tiri, 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 ahorita nos pegamos la bailadita. Bueno, Yuri. Quienes todo el mundo que es buena y se bailaba. Mira, antes, el agradecimiento que tiene Fabiola contigo es enorme, o sea, ella de verdad que se sintió reflejada en la pantalla y hoy quiso estar aquí y hoy quiso enviar tu mensaje también. ¿Cómo? Fabiola Calle. Gracias por haberme dejado de entrar a todos sus hogares, gracias Colombia, gracias Caracol y muchas gracias, primero que todo, a CTTV, por darme esta oportunidad de decirle a Yuri que la quiero mucho y que estuve muy bien representada, muchas gracias. No, qué hermosa, ¿sabes por qué? Porque siempre me lo recalcó, cuando ya empezó la novela al aire, obviamente cuando empezamos grabaciones ya no sabía mucho como qué iba a hacer yo y todo, cuando ya empezó al aire, esta mujer me habla y me dice, o sea, yo no entiendo usted cómo hace para hacer lo que yo sí fui, o sea, tal cual. Porque sí fui la mejor hija, o sea, ¿sí me entiendes? Como que yo le dije, no, pues también guiándome del libreto y es un trabajo de uno como actor. Y qué reto tan bonito para ti, Yuri, porque además te le mediste al tema del canto. Sí. Y resultaste bien afinadita. Ay, Dios mío. Y resultó la cantada muy chévere. Carolina, ¿te ayudó en ese proceso? Sí, claro, fue una parte maravillosa, yo creo que fue una unión de las dos donde se refleja toda esta hermandad y estos dos personajes que nos los gozamos, cada día que íbamos a grabar, o sea, como que era un proyecto donde uno llegaba a grabar, como con una vaina, que siempre lo hago con mis proyectos y con mis trabajos porque lo disfruto, pero este proyecto, tras de que había mucha comedia, todo Vargas Ville, el hermano, los esposos de cada una. ¿Cómo era eso con Vargas Ville? No, eso era, no, para rirse todo el tiempo. ¿Qué canción te disfrutabas mucho? ¿Cuál te quedó así como marcada? No, ¿qué dirán? Ándale, la cuchilla, el puente roto. La cuchilla, pongamos la cuchilla, pongamos la cuchilla. El puente roto es maravilloso. Dale volumen, Yair. Aquí está. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón. ¡Epa! ¡Vamos, Yuri! Dice. Por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. ¡Qué lindo! ¡Vamos, Bogotá! Y esto dice... ¡El puente roto los llamo yo! ¿Tú ves que qué? Amando la música. ¡Qué buenísimo! O sea, mi música rumba cada ocho días. ¿Qué tal el cariño que despertó este personaje, Yuri? Con los niños, un personaje bonito, un personaje que se compenetró en todos los hogares. Moni, eso quedó desde 2015. ¿Por qué? Porque queda todo este amor de la gente, porque ahora en vacaciones me di cuenta, porque pues uno grabando estudio y eso uno no... Pues no mide. No mide como lo que está pasando afuera con las personas, pero lo sentí en diciembre. Me voy a vacaciones y donde iba, me fui a Guatapé, estuve en Medellín. Donde salía, Moni, los niños. Los niños me cantaban las canciones, todos se las saben. Mírenme las portadas de ella en todas las revistas de este país. ¡Ah! Afriqueago, pues. Ay, esa estuvo muy linda. Hermosa, hermosa. La reina del prime. Uno abría la nevera y veía a Yuri Vardes. O sea, era una cosa impresionante. ¿Qué es el microondas, Yuri? Al llave el aire. A las tres de la mañana, Yuri. Entraba el carro, Yuri. No, no, no. Dos de la tarde, Yuri. Pues, qué bueno, qué bueno este gran año, este gran momento. El cariño, el cariño de la gente. No, para mí lo que más me alegra y me llena el corazón es ver el cariño de los colombianos con este proyecto, conmigo, con mi trabajo, con valorar todo lo que uno hace, porque uno lo hace con mucho cariño y con mucho respeto como actor. Pero los niños fue impresionante. O sea, todos los niños se sabían las canciones. Todos eran, por favor, te puedo cantar un pedacito, pero tú me cantas el otro. De una, así en la calle, como que listo, de una, cantemos. Y ellos son los más sinceros. Son los más sinceros y es el amor más puro. Sí, sí, sí. Ellos van diciendo la verdad. Ah, mira, te presento a Luchito. Ay, un gran amigo. Luchito, ¿qué estás haciendo, Luchito? No, no, es que yo, perdón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Con todo respeto, ¿no? Vas a lustrar. Una mujer tan hermosa como la doctora Yuri, ¿verdad? La doctora. Vas a lustrarla y no a embolarla, ¿no? No, a lustrarla. Que apuntazo, doctora, ¿verdad? ¿Qué te pareció? No, verdad, doctora. No, a mí me gustó, a mí me gustó. Luchito, mira, Yuri, te la presento. Yo le quiero decir algo. Sí. Y me da hasta a ti mi éxito. ¿Qué? Este piropo para ella. Va un piropo para ella. Ah, bueno. Música de piropo, doctor Jair, venga, facture algo porque también. Bueno, a ver, ya. Ay, gracias. Doctora Yuri. Señor. Usted para mí es... Verdaderamente, así existan muchas fotocopias. Para mí tú eres la original. Ay, cómo dice alguien. Muy bien. ¿Qué me gané? Un besito. Luchito. Luchito, pero cuidado. No. Porque está ennoviada hace cinco años. ¿Ahí? Una relación muy seria. ¿Trabajó con el novio en la novela? ¿A cuál era el tipo? El que era el novio de la hermana. ¿El novio de la hermana? Sí. Ese era el novio en la vida. Es el novio en la vida. Todo en familia. No, pero en la novela. ¿Cómo fue eso? Mira, ahí está Jim, que es tu novio. ¿Cómo fue ese proceso? Y también vivir ese momento, Yuri. No, ese proceso... Sí, fue maravilloso. O sea, no es como a veces algunas parejas como dicen, no, trabajar, ¿no? No, nosotros no lo disfrutábamos, cada uno se respetó mucho, como que su espacio, sus grabaciones, sus silencios, ¿no? Como que tratábamos también como en la casa hacer lo que somos, pero en la grabación como que cada uno por su lado, en sus personajes, sin meloserías, tratamos como de dejar todo muy claro. Sí, él es bello. Está guapo. Sí, él es bello. Ya cinco años, bueno, ha habido cositas, ¿no? Sí, tuvimos unos lazos como de tiempos, pero ya, vamos ahí, ahí vamos bien. Ahí vamos bien.